¡Despierre! Ayudamos a Charizard a pasar la noche ¡Y ahora lo haremos para que gane la pelea! La misión de Charizard por triunfar es un ejemplo para todos Al menos hay que ayudar a un colega perdedor ¡Sí, pero fingiremos que no le ayudamos! Lo que los bobos no sepan no les hará daño ¡Ahora pongan a ese robot a trabajar! ¿Qué es eso? ¡Aquí va! ¡Venemos!